Hola, ¿cómo estás? Soy bienvenido nuevamente al Chile. El día de hoy vamos a hacer un clásico de la comida japonesa, de arroz frito y akimeshi. Solo que le vamos a dar una variante. En lugar de arroz vamos a utilizar este producto que recién descubrí en una época. La empresa de Palma lo que está haciendo es que los palmitos, que es un vegetal, está dando la forma del arroz o de los fideos, hay otro producto de los fideos. Y bueno, pues para que hagas espagueti o arroz como es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces está haciendo una dieta muy rigurosa que solo se permitan vegetales. Vamos a ver cómo nos queda esta combinación, como siempre te invito a suscribirte, a compartir nuestro canal, a visitar nuestra tienda en línea, www.alchiledecocinapicante.com Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, empezamos con un... Aquí en nuestra parrilla vera, empezamos con un poquito de aceite de oliva y vamos a agregar un buen pedazo de mantequilla también. Luego que vamos a agregar, por ser lo más duro, va a ser la zanahoria. Son dos zanahorias. Algo muy importante de esta receta, de Akimeshi, pues es el tamaño de los cubitos, ¿no? Pues no debe... Las verduras no deberían de ser de un tamaño mayor al del arroz, por ejemplo, ¿no? Seguido agrego la calabaza, igual, ¿no? El corte es pequeño, es fino, ¿no? Igual, esto fue una calabaza, estaba grandecita, podrían ser dos pequeñas. El chiste es que haya una porción similar de zanahoria y de calabaza, ¿no? Vamos a agregar el cebollín. Ve rompiendo un huevo. Vamos a apartar por un momento todas las verduras. Al huevo primero, bátelo. A ver, una pizquita de sal. Y hacemos este hueco para, igual, agregar otro pedacito de mantequilla. Y vamos a cocinar el huevo. Lo que queremos con el huevo es cocinarlo y picarlo aquí mismo. Si tú quieres mantener la receta estrictamente vegetariana, pues no le pongas el huevo. Bueno, ya que tienes el huevo cocinado y, pues, digamos, en estos pedazos pequeñitos, ahora sí, pues, revolvemos todo. Yo, la verdad, me disculpo, todavía no tengo ese nivel de habilidad. de los cocineros de ese tipo de restaurantes. Pero vale mucho la pena ese tipo de comidas. Además que siempre comer en el mismo lugar donde te están cocinando, para mí es como un placer adicional. Y bueno, ahora viene nuestro invitado. Este es el palmito. El palmito es parecido al espárrago, no idéntico. Y bueno, pues, vamos a agregarlo. Esto era una lata. La lata son 220 gramos ya de producto. Importante, previo, igual que con el arroz, se lavó y se enjuagó varias veces. Entonces, ya sin el líquido que contenía la lata, pues, quedaron 220 gramos. Pues, de parte de lo padre de este platillo, el de Akimechi, pues, la verdad es que se vuelve un platillo muy rendidor, bastante económico. De aquí, pues, puedes sacar por lo menos tres pociones, si no es que cuatro. Y bueno, ya el único ingrediente que nos hace falta para terminar es la salsa de soya. La vamos a agregar directamente aquí en el sartén. Ponemos un buen chorro. No es necesario agregar sal porque la soya, como tal, pues, contiene sodio y nos va a hacer, nos va a dar todo el aporte de sal que necesita esta receta, ¿no? Y también la parte de color, ¿no? El arroz, al final, debe quedar, pues, con este color, ¿no? Simplemente veo que todo esté bien incorporado. Listo. Voy a apagar el fuego, voy a reservarlo y ya simplemente emplatar. Bueno, pues, ya tenemos aquí nuestro yakimeshi. Si gustas agregarle más soya, pues, lo puedes hacer al final. Aquí yo creo que lo que le pusimos a la receta es más que suficiente. Pero bueno, vamos a ver qué tal sabe esta combinación. Por supuesto, hay una diferencia, digo, no hay, no es arroz, es palmito. Cada uno tiene un sabor distinto. Podría decir que es más crocante en general todo, pero es sutil la diferencia. Al final predomina el sabor de la soya, del huevo y de los vegetales como normalmente pasa en un yakimeshi y lo último que notas, pues, es el arroz. Entonces, pues, esta receta es ideal para el uso de este producto porque, pues, va a pasar lo mismo. O sea, casi no vas a percibir el sabor del palmito como tal. Van a predominar los otros ingredientes. Entonces, bueno, pues, buen provecho, te mando un abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!